Mi novia se me está poniendo vieja Y le está costando un poco caminar ¿Ustedes si creen, hijita, que las muchachas vengan? Sí, mami, mami, en apura y vaya pongas las chanclas Ah, bueno Viejo, ahora ya caminas lentos Que anda solo y esperando No, hijita, se les olvidó que hoy era el día de la madre Nos dejaron solitas No, mami, ellas siempre se acuerdan de mí Aunque sea el día de las madres, pero se acuerdan Lleve las flores para su madre, para su abuela Lleve las flores, flores Para su madre, para su abuela Ay, calentí, hoy es el día de la madre Ay, no, ¿y ahora qué le llevo? O sea, anoche me gracé todo en esas arteras Ah, yo no sé, pero a mí hay que llevarle una flor Al menos para el simulacro, para la foto Betina, la orden, lleve las flores a su madre Por solo 20 lucas, baratas 20 lucas Uy, no le hay de los dulces packs Ve si no tiene de esas maltrataditas De esas de segunda 35 mil Pobre señora, definitivamente sacó la lotería con ese par de hijas Cría cuervo y te sacarán los ojos Ay, mire Mari, las descoloridas de mis primas llegaron a mi tía a comer Le dieron flores, le dieron torta Y nosotros le vamos a llevar a mi mamá con solo estas florecitas No, morocha, nosotras no nos podemos quedar atrás Vamos y le compramos aunque sea un postrecito Así sea para las historias Porque para la torta no alcanza Vamos Que anda solo y esperando Yo sabía hija que ese par de ingratas no iban a venir Nos dejaron solitas, abandonadas Viene la tristeza larga Lesslie, ahí está mi abuela Pues si, mami, usted ya el postre de mi mamá Y yo le llevo estas flores a mi abuela Y ya, le hacemos el pasar Y por tanto van las fotos Hija, qué alegría que vino Yo sabía que iba a venir Ey, ya, 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 mami Para la fotito, rápido Que soy ya, Juan Venga, morocha, venga, me toma las fotos Capito No, así, para que se mire Que le dimos flores Ah, ya Pues de las flores, mami No, mami, las flores Rápido, madre Que yo también necesito tomarme las fotos mías Madre, eres el mejor regalo que Dios me ha regalado Feliz día De la madre Ah, de la madre Póngale, te amo Te amo Te amo A lo mejor te amamos Te amamos Te amamos mucho Porque dices que te mueres por mí Si nunca lo demuestras Y nunca me valoras Listo Listo Vámonos Como quisiera que el día de las madres fuera todos los días Para que mis hijas me vinieran a visitar El día de la madre no es subir un estado Subir una foto a nuestras redes sociales El día de la madre se celebra todos los días de nuestra vida No necesito No necesito que si el mes de mayo ¡Gracias!